en la cual esperamos que se haya desarrollado tres cosas una que ustedes hayan podido liberar los conocimientos que hayan podido ustedes refrescar todas esas cosas que les han enseñado y que a lo mejor no lo recordaban bien, ¿verdad? que ustedes deben de saber que para ir al colegio tenemos que saber sumar, restar, multiplicar y dividir con números naturales, con números en decimales y con números fraccionarios con esos tres números tenemos que saber las cuatro operaciones fundamentales con esos tres números con estos números con los números naturales con los números decimales y con los números fraccionarios miren sumar, restar, multiplicar y dividir no podemos ir no podemos ir al colegio y no saber esto me van a regresar al colegio ¿sí? que ustedes tienen que saber a interpretar problemas matemáticos problemas resolución de problemas matemáticos saber interpretar ¿qué quiere decir? saber cuándo tengo que sumar cuándo tengo que restar cuándo tengo que multiplicar o cuándo tengo que dividir ¿sí? ustedes tienen que saber ¿sí? a resolver esto raíz cuadrada raíz cuadrada cúbica ¿sí? bueno y cúbica también ¿sí? raíz cuadrada y raíz cúbica que ustedes tienen que saber de esto potenciación porque eso no le van a enseñar en el colegio todas las cosas básicas que han aprendido en matemática que aprendieron en lengua que aprendieron en informática que aprendieron en inglés no le van a enseñar en el colegio porque se supone que ustedes ya deben de saber ¿sí? por eso el colegio planifica este curso de liberación a nuestros estudiantes ¿saben por qué? porque en el colegio en el colegio el sistema evaluativo es indiferente que lo que han tenido hasta ahora en la escuela es que el colegio ya se pierde de año en una sola materia ¿sí? en cambio en la escuela no para perder en una escuela tengo que estar mal en todita pero en el colegio puedo tener diez en todita y si en una sola no alcancé la nota mínima ¿cuál es la nota mínima? siete no alcancé la nota mínima de siete pierdo de año y tengo que repetir por eso es importante que ustedes mis queridos jóvenes mis queridas señoritas sigan teniendo los conocimientos fraes ¿qué significa eso? que periodicamente sigan practicando espero que les haya gustado ¿sí? que hayan aprendido el tercer ese es el éxito o esa herramienta del recurso y el tercer punto es que se hayan conocidos que se hayan interrelacionados ¿sí? que se hayan hecho un grupo de amiguitos y de antiguistas un solo uno en estas cuatro semanas en estas dos semanas para los que se incorporan pero el objetivo principal de esto es la parte de los conocimientos ¿sí? nos queremos nos queremos que ustedes tengan eh colegio problemas en esta asignatura bien al finalizar el curso se necesitan certificados ¿sí? por cuestiones de trabajo y que estamos únicamente de trabajo no hemos podido incriminar el certificado que ya está ese que vamos a entregar ¿sí? eh el día que se nos vaya el reino a titular su papá ya le pueden particular a partir del día lunes ¿sí?